Una nueva baja británica provocada por un artefacto explosivo improvisado. Este fin de semana el primer ministro prometió más ayuda para la detección de bombas camineras. La mayor masacre de soldados de la coalición en esta guerra. Tres de cada cuatro bajas estadounidenses y británicas son consecuencia de las bombas. Estas cosas no deberían ser grabadas. Lo siento, creo que no es una buena idea. No quiero grabarlo todo. Esta noche, tras conseguir acceder por primera vez a los combatientes que colocan minas en las carreteras, nos adentramos en territorio hostil en Afganistán, acompañando en una misión a los enemigos de las tropas de la coalición internacional. Esto hará que a los americanos se les salgan los ojos. Esta bomba está hecha especialmente para los tanques americanos. Y revelamos cómo han abierto un nuevo frente de batalla en el norte del país. Una nueva amenaza para la principal ruta de abastecimiento de la coalición occidental. ¡Suscríbete! 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 A pesar de los nueve años de guerra en Afganistán, el norte del país era considerado una zona relativamente segura hasta ahora. Los combatientes extremistas radicales se detienen a pasar la noche aquí y construir bombas camineras. Planean atacar los convoyes de la OTAN que transportan suministros a las fuerzas que combaten a los talibán en el sur. Cuando coloques los cables no deben tocarse los extremos. Enrolla el cable largo así y luego por el otro lado y luego se saca por aquí. ¿Así está bien? Con cuidado. Que no se rompa. Pela un poco la punta. Solo la punta. Hoy o mañana todos seremos mártires. O en unos pocos días. ¿Qué más quieres? Hace poco, nuestros muyahidín colocaron una bomba. Mirad lo que le hicieron al tanque de los cruzados. Ellos sacaron seis cadáveres. En 2009, los IED, artefactos explosivos improvisados más conocidos como bombas camineras, causaron más de la mitad de las 520 muertes de la coalición. A mediados de 2010, más de 150.000 soldados extranjeros están destacados en Afganistán, principalmente en el sur. Pero algunos políticos advirtieron hace mucho tiempo de un segundo frente de batalla en el norte. Se lo advertí hace tres años, al alto mando del gobierno. También se lo advertí a la ISAF, las fuerzas de la coalición, y a la gente al mando aquí. Les informé de los planes de insurgencia que se estaban preparando en el distrito de Chardara y en zonas de la provincia de Kunduz, y en la ciudad de Baglán y en la provincia de Baglán. Pero no nos apoyaron lo suficiente, porque el mundo estaba concentrado en las provincias azotadas por la guerra. En otras palabras, nos olvidaron. Estas son imágenes de las fuerzas especiales británicas sofocando una revuelta talibán en el norte de Afganistán. Fueron filmadas por el galardonado periodista afgano Najibullah Qureishi. Recientemente, valiéndose de sus contactos, Qureishi pudo regresar con su cámara al país y conseguir acceder a los insurgentes que luchan en el norte. ¿Qué es esto? Un tanque quemado. ¿De quién era? De los americanos. ¿Lo quemasteis vosotros? Sí, allí arriba, pero la gente lo trajo aquí. Destruimos tanques durante las elecciones. Algunos son talibán de la corriente mayoritaria, pero casi todos los presentes pertenecen a un grupo extremista llamado Hezbe Islami, conocido por sus estrechos vínculos con Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Están dirigidos desde las montañas fronterizas con Pakistán por Gulbidin Hetmadyar, declarado terrorista internacional por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuántos tanques destruisteis en total? Destruimos unos siete tanques solo en ese ataque. Pero Qureishi no encuentra evidencias de ningún otro tanque destruido en la zona. ¿Dónde está el motor? ¿Solo está el chasis? ¿Se lo llevaron? La gente se llevó el motor. Durante los últimos nueve años, la mayoría de los combates con los talibán tuvieron lugar en el sur, en las provincias de Helman y Kandahar. Pero los nuevos frentes de batalla abiertos en el norte están en Baglan y Kunduz. La razón, esta carretera. En un país con pocas carreteras principales, esta es la principal ruta terrestre de abastecimiento para las fuerzas de la coalición, uniendo a la vecina Tayikistán, vía Kabul, con las provincias del sur. Y a todos aquellos que la usan, es a quienes atacan los combatientes de Hezbe Islami. Soy el comandante Kalakú. Mi territorio de combate son las provincias del norte de Baglan y Kunduz. ¿Cuántos hombres tienes aquí? No puedo decirte exactamente cuántos son, pero tenemos alrededor de 3 o 4.000 hombres de Hezbe Islami en el norte. ¿Cuántos grupos tienes y cuántos hombres hay en cada grupo? En la provincia de Baglan tenemos unos 30 o 35 grupos. El grupo central está formado por unos 140 o 150 hombres. Kalakú, hijo de un campesino, nació en el norte de Afganistán. A los 14 años abandonó su hogar para luchar contra los rusos cuando invadieron su país en 1979. Estas sandías son maravillosas. Los extranjeros vinieron aquí por estas sandías, pero nosotros no dejaremos que se las coman. Los hombres vienen a nosotros desde todos los puntos de Afganistán y desde otros países islámicos. Por ejemplo, vienen de Chechenia, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán. Tenemos muyahidín especiales del extranjero, pero no nos está permitido hablar de ellos. Los muyahidín especiales a los que se refiere son principalmente árabes de Yemen y Arabia Saudí. Fuera de cámara informan a Qurayshí de la razón por la que no se les permite hablar de ellos. Son miembros de Al-Qaeda, pero uno de ellos accede a hablar con nosotros. Es nuestro deber venir a Afganistán a luchar contra los infieles y proteger a los musulmanes. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a luchar? Si Dios quiere, nos quedaremos hasta el martirio o hasta que echemos a los americanos, a Europa y a los infieles de Afganistán. En el grupo al que se ha unido nuestro reportero, algunos son más abiertos, como Arif. Esto es un resto de la invasión rusa. Nosotros partimos Rusia en 25 pedazos y, Dios mediante, ahora romperemos a los americanos en 54. ¿Cuál era más fuerte, Rusia o América? Rusia era más fuerte y fueron derrotados. Rusia estaba bien preparada y era muy poderosa. Cuando se metió con los musulmanes, acabó hecha pedazos. Arif es un estudioso del Islam cuya misión cuando no está combatiendo es asegurarse de que todos recen cinco veces al día y aprendan el Corán de memoria. Si se equivoca, él se lo hace saber inmediatamente. Fasel, de 18 años, es uno de los nuevos reclutas del grupo central. Hace seis meses que llegué aquí. ¿Alguien te obligó a venir? Vine yo solo. Llevaré mi arma mientras los americanos estén aquí. Seguirá en mi hombro. Cuando los infieles se vayan, entonces yo dejaré mi arma. Hasta entonces, no abandonaré mi arma. Y este es Fedaijin. No es su verdadero nombre, sino un apodo que significa aquel que está dispuesto a dar su vida por la causa. Estudió diez años en la madraza islámica de Peshavar, Pakistán, y también se ha unido al grupo recientemente. A pesar de su juventud, ya es un combatiente admirado por todos y dicen de él que está Daibana, loco. Reviso mi arma. No quiero que se atasque cuando esté luchando con los infieles. Fedaijin es el sobrino de este hombre, el comandante Mirvais. Él es el jefe de todas las fuerzas del Frente del Norte y afirma que tiene casi 4.000 hombres bajo su mando. En el pasado, Mirvais era un hombre de negocios millonario. Importaba coches europeos antes de unirse a la Guerra Santa o Jihad contra los invasores extranjeros. La Jihad se ha convertido en un deber para toda la nación afgana porque los países extranjeros e infieles nos han atacado. Quieren destruir nuestra religión y los valores culturales de Afganistán. Han traído la obscenidad y quieren imponer la democracia occidental en nuestro país. Los insurgentes afirman controlar más de 1.000 aldeas solo en esta zona. Dicen que el gobierno de Kabul solo controla las grandes ciudades más cercanas. Para evitar las víctimas civiles y las bajas entre los muyahidín, no hemos tomado el control de las ciudades y pueblos importantes porque allí vive mucha gente. Pero las zonas que las rodean están controladas por los muyahidín. Su influencia se siente por todas partes. En este distrito hay un hospital y una escuela construidos y financiados por Naciones Unidas pero ahora se encuentran bajo el control de los insurgentes. La mayoría de los pueblos de la región parecen tener sus propios grupos de combatientes. A los niños no parece preocuparles la presencia de combatientes fuertemente armados. Algunos sugieren incluso que les gustaría seguir sus pasos. Aunque es posible oír cómo alguien les apunta lo que deben decir. Queremos la yihad. ¿La yihad contra quién? Los infieles. Los infieles, América. ¿Queréis luchar contra América? ¿Contra América? Queremos liberar a nuestro país de los infieles americanos. ¿Qué es lo que os gusta? ¿Qué os gusta? Nos interesa la yihad. Los vecinos pagan sus impuestos directamente a los insurgentes y no al gobierno. ¿Quiénes eran esos hombres armados? Eran los talibán. ¿Vives aquí? Sí, vivo aquí. ¿Y cómo es? ¿Ellos le molestan? No, gracias a Dios son muy buenos. ¿Son mejores que el gobierno? Son buenos. El gobierno nos maltrata. ¿Por qué son buenos? Porque no abusan ni oprimen al pueblo. ¿Los muyahidín vienen aquí a menudo? A veces están aquí y a veces no están. ¿Hacen daño a la gente de alguna forma? Hasta ahora no han hecho daño a nadie. La mayoría de las comunidades tienen su propio jefe militar local. Hacemos la yihad porque los infieles invadieron nuestro país, los americanos. Hace 20, 30 años los rusos vinieron y fueron derrotados. Ahora son los americanos. Hacemos la yihad por la moral y la dignidad. ¿Qué harán cuando los americanos se marchen? Descansaremos y dejaremos las armas. Es mi país. ¿A dónde van? Ahí va. ¿Qué van a hacer? Van a la yihad. Van a por los británicos y a bloquear la carretera principal. En la base, los hombres a los que se ha unido Kureishi se preparan para partir en otra misión contra los infieles. Corta más de ese lado. ¡Basta, basta! Átalo fuerte para que no me caigan pelos en la espalda. Lo quiero muy corto por los lados. Mírame. Muy corto. No quiero que los pelillos me toquen. No quiero que los pelillos me toquen. viajan libremente por la región sin ningún obstáculo a pesar de que el ejército afgano y la policía tienen bases en las proximidades. Así es como preparamos a los grupos para que viajen en los coches y hagan operaciones. Viajamos unos 10 kilómetros y tenemos una reunión. Preparamos el plan allí y nos dividiremos en grupos para llevar a cabo nuestra misión. Conseguir armas y municiones no es difícil en Afganistán. Durante los años de la resistencia contra los rusos capturaron sus armas y escondieron bajo tierra municiones y proyectiles para usarlas en el futuro. ¿Habéis conseguido esas municiones recientemente? ¿Qué? Sí, alguien nos las envió recientemente. ¿Alguien de este pueblo? Sí, alguien de aquí ayudó a los muyahidín. Son cohetes. ¿La gente os ayuda normalmente? La mayoría de la gente nos ayuda. En estos momentos toda nuestra ayuda viene del pueblo. Cuando el comandante Mirbaes termina sus planes algunos aldeanos se acercan a dar de comer a los combatientes. ¿Cómo se deben ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para vez! ¡Será! ¡Buenos días! ¡Golos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nuestro reportero Kureishi es informado de que algunas secciones del grupo central han recibido la orden de partir a la mañana siguiente para una nueva operación. Pero nadie le dice exactamente a dónde se dirigen o qué es lo que planean hacer cuando lleguen. Los combatientes inician una marcha de 10 kilómetros desde las colinas hasta su objetivo. Van a colocar bombas camineras en un tramo de la carretera situado entre las dos ciudades principales, Kunduz y Baglán. Tradicionalmente esta región ha apoyado tanto a los talibán como a Hesbe islami. Antes de usar la carretera de Kunduz-Baglán, la ruta principal para transportar tanques en camiones o para el suministro de municiones era la carretera que une Peshawar en Pakistán con Kabul. Pero los convoyes eran atacados constantemente por los talibán, de forma que ésta se convirtió en una ruta vital. Podemos destruir un poderoso tanque americano con una bomba de 50 dólares. Colocamos minas en la carretera principal y las volamos con controles remotos. Luego los muyahidín toman posiciones y atacan. Desde aquí hay unos 8 kilómetros hasta la carretera principal. Nos detendremos cerca de allí para preparar el plan. Nuestro plan es atacar a los infieles hoy o en los próximos dos días. Hace mucho tiempo que llevamos a cabo nuestra última operación. Más de tres días. ¿Siempre seguís este camino? También tenemos caminos secretos. Este es el camino normal. Pero tenemos caminos secretos a causa del enemigo. ¿El gobierno tiene algún control aquí? El gobierno está aquí, pero no puede hacer nada. El comandante Kalakub, Arif, Fedayji y Fasel parten con uno de los grupos de combate, mientras otros se dirigen hacia el mismo objetivo. Esta barca es el B-52 de los muyahidín. ¿Y ese grupo que viene hacia aquí? Es uno de nuestros grupos que vuelve a la base. ¿También son de esta zona? Vienen del frente de batalla. ¿A qué te refieres por el frente de batalla? Está a solo 100 metros de distancia de la carretera principal. Mientras los combatientes descansan, el veterano comandante Mirvais discute la táctica para el próximo ataque con el experto en explosivos. Es mejor con un proyectil Sakir-20. Sí, tenemos uno aquí. ¿Podemos abrirlo por arriba? Sí, no está dañado. ¿Puedes abrirlo y verlo por ti mismo? Yo hice las otras, así que haz tú esta. Aparte de los comandantes, los miembros más importantes de cada sección del grupo central son los fabricantes de bombas. Mi misión especial en este grupo es la parte técnica de cosas que sacuden al mundo hoy en día. ¿Puedes verlas? Ese es mi trabajo. ¿Puedes explicarnos tu trabajo? Una de las cosas que hago es ocuparme de los mandos a distancia. ¿Qué haces con los mandos que fabricas? Ni siquiera los americanos pueden entender las cosas que nosotros hacemos. No las entienden. Supera a sus mentes. Así es. Los mandamos al infierno. Y para él, la yihad no terminará en Afganistán. América empezó esta guerra en Afganistán para que los países europeos como Inglaterra y América estuvieran a salvo. Pero deben saber que cuando los muyahidín conquistemos Afganistán, iremos a Oriente Medio y a Europa. Las tropas alemanas de la coalición son las responsables de esta región de Afganistán. Más de 4.000 soldados dedicados fundamentalmente a tareas de desarrollo y reconstrucción. Ni ellos ni la policía afgana patrullan la zona regularmente. A menudo se deja el contacto con el enemigo a las fuerzas especiales estadounidenses. ¿Los muyahidín vienen a comprar aquí todos los días? Vienen todos los días. ¿Y pagan? Por supuesto. ¿Sabes de dónde vienen? No, la verdad, no los conozco. Gracias. ¿Qué estás bebiendo? ¿Agua? No deberías beber de la jarra. No había un vaso, ¿qué podía hacer? Eres un muyahidín. ¿Cuánto te ha costado el pastel? Cinco rupias. ¿Cinco rupias afganas? Sí. ¿Qué hacéis cuando no hay comida? No hacemos nada. Dios nos proporciona comida. ¿Está muy lejos la carretera principal? Hay medio kilómetro hasta la carretera principal y las zonas del gobierno. ¿Tenéis el valor de ir allí a plena luz del día? Tenemos el valor de tomar el control de la carretera cuando nuestro líder nos lo ordena. ¿Para qué tomáis el control? ¿Y para quién? A causa de nuestro enemigo, los americanos. Cortamos la carretera y luego luchamos contra ellos. ¿Qué es eso? Un video que hicimos cuando estábamos luchando. Es una de nuestras operaciones. Fue en la carretera principal. ¿Qué es eso? ¿Por qué te preocupas por esto? Hazlo así. Lo vas a estropear. ¿Por qué pierdes el tiempo? Deja que lo haga ese idiota. Vámonos. Estos son unos inútiles. Sé de dónde vienes. No eres tan importante. Mira quién habla. Primero aprende a hablar correctamente. ¿Debería llevar la pólvora? Con dos bombas IED o artefactos explosivos improvisados preparadas, los hombres parten protegidos por la oscuridad. ¿Qué hora es? Son casi las dos. Nos llevará una hora colocar los explosivos. Cuando los coloquemos, nos iremos y esperaremos a los vehículos enemigos. prepararemos los mandos a distancia y esperaremos hasta que hayamos volado los vehículos enemigos. Han colocado las bombas a 50 metros de distancia en lados opuestos de la carretera. Los insurgentes tienen una red de observadores a lo largo de la carretera que les informan de los movimientos de los convoyes militares. Venid deprisa. Llama en secreto en cuanto veas algún vehículo. Hay un tanque americano en la carretera. Lo llevan en un camión. Deprisa, vamos. Acaban de recibir una llamada avisándoles de que un tanque americano acaba de salir de Baglan. Quieren volar el tanque con las bombas que han colocado. ¡Atrás! ¡Atrás! Ya ha pasado. ¿Qué clase de aliados son? Ya ha pasado. Salimos cuando nos llamaste, pero ya ha pasado. ¡Oh, no! Hemos venido corriendo por detrás de los campos. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Oye, idiota, debiste decirnos que ya estaban aquí. Nos dijiste que iban por la fábrica. El tipo me dijo que acababan de salir. Así es como lo haces todo. Debiste decirnos, venid a la carretera. El tanque americano está aquí. Si lo hubieras hecho, ahora los tendríamos. Cogimos el camino largo para estar más seguros. Sí, esperaremos aquí. Esperan una hora más. La espesa niebla les impide ver la carretera. Estamos a 10 metros de la carretera. Un vehículo de seguridad acaba de salir. Permaneced alerta. ¿Ya ha salido? Sí, en dirección Pulejumri. ¿En dirección Pulejumri cuántos son? Es un vehículo de seguridad blanco. ¿Solo uno? Sí. Nos estamos acercando a la carretera. Que no escape. Vaya, ¿ya ha pasado? Sí, sí. El comandante Kalakub y su grupo de combate se ocultan detrás de unos sacos de paja de arroz a escasos metros de la carretera. Hace mucho frío. ¡Ah, Dios mío! Mi idea era salir antes. Cinco minutos antes y habríamos hecho el trabajo. Tengo los pies completamente helados. Los hombres reciben un mensaje furioso desde la base. Por el amor de Dios. Os importan demasiado vuestras vidas. No nos importan nuestras vidas. No somos ratones que pueden esconderse en agujeros. También hace mucho frío. ¿Qué te dijo? Nuestros líderes dicen que no nos movamos de aquí. Aunque brille el sol, debemos quedarnos y hacer nuestro trabajo. ¿Dónde ha dicho que os quedéis? Ha dicho que sigamos con el plan de cortar la carretera y que no volvamos hasta que el trabajo esté hecho. A unos 100 metros del camino de tierra en dirección a la carretera, los hombres con los mandos a distancia se ocultan en un campo de algodón. Y llaman a Arif. ¿Qué ha pasado? Nos estás matando de frío y no viene ningún vehículo. Llamaste demasiado tarde. Cuando llegamos, el tanque ya había pasado. Dijiste que estaba cerca. Estábamos muy emocionados. Yo no lo sabía. El chico dijo que acababan de salir. Debisteis despertaros un poco antes. Pues claro que estábamos despiertos. Estábamos levantados. Había niebla. Como nos dijiste que iban por la fábrica, pensamos que llegaríamos a tiempo. Está bien, es el pasado. Ahora debemos permanecer alerta. El informador es bueno. Cuando nos dé la información, no os retraséis. Llegad a la carretera cuando yo os vuelva a llamar. Tú estás escondido en el algodón y nosotros estamos en medio del campo. La gente podría vernos. ¿Qué debemos hacer? Mientras Arif y Fedaiji esperan, Kureishi, nuestro reportero, decide unirse al grupo en el campo de algodón. Pero a ellos les preocupa que pueda delatar su posición. Vete de aquí. Quédate detrás. ¿Qué? Vete. Ni siquiera nosotros podemos escondernos. No nos graves. ¿Entendido? Vale. Esta bomba está estropeada. No pasará nada. Reciben el mensaje de que otro tanque americano transportado en un camión de carga y un vehículo todoterreno de la policía se aproximan. Pero cuando se preparan para detonar las bombas se dan cuenta de que han confundido los dos mandos a distancia. No falles. ¿El D está a este lado? Está a este lado. No. ¿Cuál es el D? ¿D? Sí, el D está a este lado, el de cinco dígitos. Yo también preparé un D. Sí, sí. No sé nada del de cinco dígitos. Tengo un D preparado. ¿Memorizaste los cuatro dígitos? Sí. Entonces estallarás y presionas D. Los presionaste durante 20 segundos. No es 20... ¿Y memorizaré este igual que el otro? Claro. Permanece alerta. Los objetivos son el tanque y el todoterreno. El maldito todoterreno es el problema. Si alcanzas el tanque, el todoterreno contestará con fuerza. Decide tú. Quizá deberías alcanzar tú el tanque. Los vehículos se aproximan. ¡Arriba, arriba! Mira, no falles. Hay mucha niebla. No veo por dónde voy. ¡Rápido! El lanzacohetes. Tomad posiciones. Tomad posiciones. ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Agachaos! Cuando se disponen a atacar, un grupo de mujeres y niños aparecen por el camino. Les alertan para que se aparten de la línea de fuego. A través de la niebla, la policía dispara mientras se aleja en dirección al norte. ¡Nos han descubierto! ¡Deprisa, vamos! ¡Nos han descubierto! ¡No avisaste! ¡No avisaste! ¿Lo destruiste? Sí, está destruido. ¿Está destruido? Si lo está, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Pero se equivocan. Las bombas colocadas en la carretera no han explotado. Y el lanzagranadas tampoco alcanzó su objetivo. Comienzan las recriminaciones. Comprueba si la bomba funciona o no. Comprueba el mando a distancia. Y mira si estalla. ¿Estallará? Te digo que estallará. ¿Qué clase de explosión ha sido esa? ¿Por qué disparan si no podían ver? Cortad la carretera. Hemos fallado. Han escapado. Si alguien piensa que puedes hacer una bomba es un estúpido. Tres hombres con cohetes deberían esperar a 20 metros de distancia y disparar así. A la mierda las bombas. Las bombas no sirven de nada. Todos los días apretamos el botón y no pasa nada. Dije que no dispararais hasta que me hubiera llevado a los niños. Oh, déjalo ya. Yo estaba más cerca que tú y tú disparaste. ¿Por qué dices que rompí el mando a distancia? Tú eres el instructor. Yo apreté el botón. No funciona. Vamos, inténtalo. ¿Es el D? ¿Lo ves? Vamos. ¿Estalló? Si no, ¿qué ha sido eso? Cuando llegan a la base, cuentan lo sucedido a su líder, el comandante Mirvais. Es como si sus hombres le contaran lo que él quería oír. Aquel día que fuisteis allí, los muyahidín pusieron una bomba. Pero no alcanzaron al vehículo porque el mando a distancia no funcionó. Siguieron adelante y lo alcanzaron con un cohete. Murieron cuatro o cinco y el vehículo quedó destrozado. El comandante da el día libre a sus hombres y todos se dirigen a las montañas para descansar y relajarse junto con otros del grupo central. Este hermano es de Chechenia. Estás loco. Te vas a helar. ¿Vas a bañarte con esos pantalones? No, así. Dadle champú. Habitualmente, Hezbe Islami y los talibán luchan juntos, pero no hay muchos talibán en el norte del país en estos momentos. Estamos en invierno y al parecer no les gusta el frío. Regresarán en primavera. ¿Cuántos talibán hay aquí? Hay unos 4.000 talibán aquí en verano. En invierno, su número disminuye. Normalmente vienen de las regiones cálidas, como Yalalabad y Kandahar, Gelmant y Farah. En esta época del año disminuyen y la batalla se convierte en nuestra responsabilidad. No haces puma. Incluso con mucho champú. En ocasiones, caminando sin descanso durante días, el grupo central se mueve de un pueblo a otro sin permanecer en el mismo sitio más de una noche. El recibimiento que les dispensa la población local allá donde van parece sembrar dudas en la esperanza de Occidente y Kabul en que sólo la democracia consiga poner freno al islamismo extremista en el norte del país. El comandante Kalakub creció en la región, no muy lejos de este pueblo. Esto es Shaali. ¿Qué es Shaali? Arroz salvaje. ¿Qué harás con él después? Remojarlo en agua y luego cocerlo en ollas. Cuando esté cocido, lo secaremos al sol. Y luego lo pondremos en la máquina para hacer arroz. Yo soy hijo de este país, conozco todos los trabajos. ¿Se te dan mejor las armas o la agricultura? Ahora tengo más experiencia en eso. Es como si hubiera olvidado esto. Cuando llegaron los americanos, dejé de hacer esto. Parece que ahora estoy más interesado en las armas y la guerra. ¿Alguna vez habéis capturado rehenes extranjeros? Sí, hemos cogido dos o tres rehenes. Los matamos. Les dijimos que dijeran la oración del islam. Esos hombres no dijeron la oración islámica. Así que los decapitamos. ¿Qué estás haciendo? Hacemos un baño para los muyahidín. Los pobres muyahidín están muy incómodos. Así que curas las enfermedades. Dios las cura, yo solo soy el medio. Es una inyección muy buena. Hay dos inyecciones. Hay que mezclarlas para hacer una. ¿Con solo una inyección crees que mejorará? Eso espero. ¿Qué enfermedad tiene? Tiene problemas mentales, pero esto se los quitará. ¿Se la pones sin quitarle los pantalones? Soy un médico al estilo muyahidín, no un verdadero médico. Es rápido. ¿Te ha dolido? No. No duele. La gente recibe inyecciones y no siente dolor. ¿Puedes cantarnos una canción? ¿Una canción? ¿Quieres que cante? Canto a mi amor. ¿Me estás escuchando, amada mía? Amo la sonrisa en tu hermosa cara. ¿Me estás escuchando, amada mía? Muy bonita. Buen trabajo. La ley civil afgana no tiene ningún poder en gran parte del país. Ha sido reemplazada por la ley islámica, la sharia, impuesta por los insurgentes. Estos dos hombres han sido detenidos por un presunto robo y permanecen encerrados en una cárcel improvisada por orden del comandante local. Si son criminales, recibirán su merecido. Aquí tenemos un gobierno. ¿El gobierno de quién? El gobierno de los talibán. ¿Sabéis qué harán con vosotros? ¿Y cómo voy yo a saberlo? ¿Qué dices tú? Lo que ha dicho es cierto. ¿Sabes cuánto tiempo os retendrán? Nos quedaremos el tiempo que nos retengan. ¿A dónde podríamos ir? Ah, hijo. En otra aldea, el Consejo Islámico se reúne para juzgar lo que parece ser un sencillo pleito civil entre dos hombres de negocios. Pero todo se complica. Uno de ellos, presuntamente, ha conseguido hacer una fortuna vendiendo drogas. Te adelanté 200.000 rupias en Kunduz. ¿No es eso verdad? Aunque todo el mundo sabe que los talibán se financian en parte con el dinero de la droga, algunos insurgentes aún aborrecen el hecho de enriquecerse con el tráfico de estupefacientes. El acusado es conducido bajo custodia a la celda de una pequeña prisión. Para él, esto podría ser serio. Resolvemos toda clase de problemas. Tenemos casos de asesinato, disputas y pleitos por la tierra y la propiedad. La gente presenta sus quejas al Consejo que se reúne todos los viernes. Tomamos decisiones según la saria islámica. Por primera vez en nueve días, algunos comienzan a cuestionar la presencia de Qureishi. Unos cuantos sugieren incluso que podría ser un espía. Uno de ellos le sigue mientras está filmando. Hola, señor periodista. ¿Por qué no dejas de seguirnos? No nos dejas comer ni dormir. Intentas grabarnos las 24 horas. ¿Qué puedo decir? Vamos a ir al frente. Si te pedimos que participes en la yihad en el frente, ¿lo harás? ¿No os acompañé la otra noche? Esa noche fuiste a grabarnos. Si te damos un arma para luchar en la Guerra Santa, cumplirías con tu deber, junto a nosotros. Mi cámara es mi arma. Aquella misma noche, cuando Qureishi intentaba filmar a otro prisionero que iba a ser decapitado, quedó claro que había ido demasiado lejos. ¿Le habéis vendado los ojos? Tiene los pies y las manos atadas. ¿Qué vais a hacer? ¿Será castigado si es declarado culpable? Por supuesto. A la mañana siguiente, cuando dos hombres llegan de Pakistán y exigen saber por qué el comandante ha permitido a Qureishi acceder al grupo, Mirbais rápidamente lo conduce hasta un minibus, aconsejándole que se marche de inmediato sin decirle a nadie a dónde va, y que por su propio bien, no vuelva. Un portavoz de la coalición nos comenta que los insurgentes tienden a exagerar sus éxitos, y que un esfuerzo sostenido contra la insurgencia en zonas clave del norte ha sido puesto en práctica, y que más tropas de Estados Unidos han sido enviadas al norte dentro del plan para aumentar el número de soldados en Afganistán. El gobernador de las provincias del norte, que advirtió a la coalición acerca del avance de la insurgencia en la región, ahora cree que Hezbe Islami se ha convertido en una amenaza mayor para la zona que los talibán. Han conseguido organizarse entre ellos y construir una red de apoyo a los talibán. También han conseguido bloquear carreteras con sus ataques y aumentar la inseguridad. Están causando graves problemas al gobierno. Creo que la mayor parte de esas acciones son obra de Hezbe Islami, más que de los talibán, y hemos sido testigos de ello. Los ataques en el norte se intensifican. Pero a la policía le gusta difundir sus éxitos en la lucha contra los insurgentes. Tras un enfrentamiento armado, un policía se fotografía junto a los cadáveres de los insurgentes muertos en una emboscada fallida. Pero pocos días después, nuestro reportero pudo filmar el resultado de otro tiroteo. Esta vez es el policía el que yace muerto. Es el ojo por ojo de la guerra afgana. Tres días después de que fuera obligado a dejar a los combatientes islámicos en las colinas, Qureishi regresa a la carretera Baglan Kunduz. Y se detiene en el camino de tierra en el que esperó el grupo central. Y pasa junto a los sacos de paja de arroz que los insurgentes usaron como protección. Luego habla con la policía en la misma gasolinera que los militantes habían usado como base de operaciones adelantada el día del fallido ataque. No tienen ni idea de que ha pasado casi dos semanas con los combatientes de Hezbe Islami y el capitán insiste en que la zona es segura. Todo está bien, no hay ningún problema. Han causado algunos problemas, pero todo está bien en esta zona próxima a la carretera. No hay ningún problema. ¿Han atacado en los alrededores? Lo hacen de vez en cuando. Atacaron hace un mes, pero ahora todo está tranquilo. A medio kilómetro de distancia, Qureishi se reúne con su superior, el comandante de la carretera regional. No hay ningún problema, no hay combates. Puede ver cómo la gente viene y va. ¿Entonces sus enemigos no pueden llegar a la carretera? No, no pueden. La policía está aquí día y noche. Quince días después de que Qureishi abandonara el grupo central, los mujahidín atacaron el destacamento de la policía en la carretera de Baglán, asesinando a los ocho agentes que estaban dentro. conclusión. Bueno. Gracias por ver el video Gracias por ver el video